¡Rico, mami! ¡Epa, que le asustaste, papi! ¿Tú también quieres agua? Tomen agua, pues. Agüita. ¡Eso, preciosos! Tomen agüita, tomen agüita. ¡No, no pelees, papá! ¡Toma! ¡Víngase! ¿Quieres un coquito? ¡Eso, amor! ¡Qué cosa más rica! ¡Ah, llegando a las hermosas! ¡Llegando a las hermosas! ¡Eso! ¿Te gusta? Mira, ¿quieres cambulcito? ¡Eso, amor! ¡Eso! ¿Y tú, mi amor? ¿Te quedaste ahí arribota? ¿Quieres que te lleve algo? ¡Toma! ¡Dá, vá! ¡Dame darle a la niña algo! ¡Esperen, esperen! ¡Epa, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están los niños? ¡Epa! ¡Niño, no me veas con esa cara! ¡Hermoso! ¡Toma! ¡Ven! ¡Venga! ¡Venga! Quedamos tú y yo, mamá ¡Vente! ¡Vente para acá, vente! ¡Vente, mamá! ¡Vente! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Yupi! ¡Venga, mi amor! ¡Venga a comer! ¡Eso! ¿Cómo estás hoy, papá? ¿Cómo estás hoy, mi niño hermoso? ¿Hm? ¡Venga! ¡Eso, papá! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¿Cómo estás, mi rey? Estamos tú y yo, tranquilitos aquí Disfrutando de este rica mañana ¿Te gusta? ¡Ay, qué rico! ¡Mira eso, mi amor! ¡Qué bello! ¿Dónde están los amigos? ¿Visitando a la abuelita? ¿Ah? ¿Dónde están los abuelitos? ¿Ya se...? Se despertaron, se despertaron Mira cómo salen ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, no se me asuste No pasa... No pasa nada ¿Qué pasó, mi galán? ¿Qué está...? ¿Qué está...? ¿Qué está pasando? ¡Epa! ¿Qué te cae? ¡Ay, chorlitos! Son unos chorlitos ¡Uy! Ahí vienen, ahí vienen ¡Ja, ja, ja! Hola ¡Oh! No me asusten Ven, mami ¡Ja, ja, ja! Mira, mami, vente ¿Dónde están? Ven para ver las cabecitas A ver A ver No las veo ¡Ajá! Te veo ¡Ey! ¡Ey!